La historia de vida de José Chávez Morado José Chávez Morado fue un muralista y promotor cultural que fomentó la creación de instituciones artísticas en México durante el siglo XX. Nace el 4 de enero de 1909 en Silau, Guanajuato, y bajo un ambiente revolucionario crece rodeado de violencia y tragedia, aspectos importantes que marcarán el resto de su vida. A los 8 años su madre fallece y tras su padre casarse por segunda ocasión, José se muda con sus tías. Pasa entonces el resto de su infancia acompañado de libros de la biblioteca de su abuelo, los cuales le dan su primer acercamiento a la historia, la literatura y el dibujo. Al terminar su sexto grado de primaria comienza a trabajar en la Compañía de Luz y después en Ferrocarriles Nacionales de México. A los 16 años viaja a Estados Unidos indocumentado, ahí trabaja como bracero y en el campo. Un día de 1930, sus compañeros le cuentan que el pintor Clemente Orozco está realizando un fresco en el Pomona College en California. Chávez Morado va a ver el mural del maestro Orozco, y esto crea en él una fascinación por el muralismo. Ese mismo año regresa a Silao, y después de negarse a ser comerciante con su padre, viaja por primera vez a la Ciudad de México. Es aquí donde por poco tiempo asiste a la Academia de San Carlos. Dentro de estos salones conoce a Olga Kostakovsky, mejor conocida como Olga Kosta, con quien el 10 de mayo de 1935 contrae matrimonio. La pareja vivió con intensidad la Ciudad de México. Encontraban en sus calles emociones que plasmaban en sus obras, por lo que su trayectoria artística está fuertemente ligada con sus preocupaciones políticas y sociales. En 1936 entra a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. El año siguiente ingresa al Partido Comunista Mexicano y en 1938 al Taller de la Gráfica Popular. El Taller de la Gráfica Popular entregaba a los obreros y campesinos volantes en donde se expresaba un mensaje nacionalista. De esta forma, llevaba murales en papel a las casas y vecindades. Durante la década de los 40, realiza múltiples viajes y participa en exposiciones de arte mexicano en el mundo. Bajo los seudónimos de Juan Brochas y Chón, colabora como caricaturista en diferentes revistas y periódicos como La Voz de México y Frente a Frente del Partido Comunista Mexicano. La caricatura política representa un aspecto muy importante en su vida. A los 35 años realiza su primera exposición individual y a partir de los 44, su obra se expone en recintos del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en diversos foros internacionales. A sus 52 años, viaja por España, Grecia, Turquía y Egipto, impartiendo charlas sobre arte. En el 66, se establece con Olga en la ciudad de Guanajuato, donde vivirán y trabajarán el resto de sus vidas. Olga se convierte en su mayor compañía, construyendo una simbiosis en la que ambos se apoyan con su arte. A sus 65 años, recibe el Premio Nacional de Artes y al año siguiente, la pareja decide donar a la ciudad su colección de arte prehispánico, colonial y moderno. Con esto, se inaugura el Museo del Pueblo de Guanajuato, del cual fue director y gestor de apoyos. En 1993, fallece su esposa a los 80 años. En el año de 2002, recibe un homenaje en el marco del Festival Internacional Cervantino y, finalmente, fallece el 2 de diciembre a sus 93 años. En el Jardín del Museo, casa Olga y José Chávez Morado reposan sus cenizas junto a las de su esposa. José Chávez Morado, a lo largo de su vida, decoró casi 30 edificios y presentó más de 50 exposiciones. En su obra, se lee su preocupación por la justicia social, su amor por la cultura y su orgullo nacional. Su discurso es una realidad vigente que nos hace reflexionar sobre el país que podemos ayudar a construir aquí y ahora.